¿Cómo te has sentido? ¿Ya cumpliste cuánto tiempo en Venga la Alegría? Una semana. ¡Ándale! Y un día. Hoy fue el primer día de la segunda semana. Estoy como ustedes con el cambio de horario, pero bien, contento, muy contento. Contento, hermano. Sí. Qué gusto, qué gusto, de veras. Y también qué gusto esto que le vas a compartir a la banda, carnal. Muy bien. Qué buena onda. A ver, platícanos. Está muy sencillo, está muy sencillo de preparar. Son choripanes. Si usted tiene la posibilidad de acceder a una parrilla, lo ideal para mí sería hacer esto al carbón. No tiene que ser una parrilla profesional, puede ser. A veces se hacen parrillas en la calle con unos fierros y le hacen el fuego abajo en el carbón y funciona. Si no, esto se prepara al sartén. Estos ya están sellados, marcados. ¿Quieres prender este de acá? Vamos a prender el de arriba. Vamos a prender este de abajo también. ¿El de arriba también? De arriba un poquito más porque le falta... Señores, en lo que enciende... Muy bien. Ya pusimos el chori a cocinarse. Esto yo recomiendo cuando es embutido, sí, cocinarlo bastante bien. La carne, la carne en general en Argentina tiende a comerse bastante cruda, término medio, un poco sangrienta. Pero cuando son los chorizos, por el tipo de carne que es, conviene cocinarlo un poquito mejor. Vamos a dejarlo haciendo. Idealmente no hay que cortarlo antes, hay que ponerlo entero y ya al final yo lo abro al gusto. A veces algunos lo hacen entero, otros no. Pero partirlo a la mitad, mariposa, se termina de cocinar bien por dentro. Pero lo ideal es hacerlo cerrado para que conserve el jugo y la grasita adentro. ¡Qué delicia! ¡El señor sabe! Mientras vamos a preparar el chili churri... Venga, aquí yo quiero... Pónganse muy truchas. Ok. Cuchi cuchi. Este lo vamos a vender, ¿eh? Lo vamos a empaquetar, lo vamos a vender tú y yo. Les digo nada más, esto varía mucho, hay muchísimas recetas, voy a hacer una en particular hoy, pero en Argentina de provincia a provincia cambian, algunos le agregan unos ingredientes... Pero en sí el chimichurri, ¿qué es para la gente que no sabe que esta es la salsa? Es una salsa, normalmente sí lleva aceite, lleva vinagre, lleva perejil, ajo, cebolla... Es como una, puede ser un aderecito... Sí, es como aderezo para la carne, es un aderezo para la carne, se le puede poner una empanada, al choripán en general se le pone, hay gente que no lo come tanto, pero creo que aquí en México sí se consume muchísimo y hay muchísimas, de ahí alrededor de eso se pueden agregar miles de ingredientes para darle el toque personal, cada uno que tenga creatividad en sus casas y quiera innovar. ¡Qué delicia! O sea que hoy la gente va a ver qué tan fácil es llevar a su casa una salsa chimichurri. Aquí tenemos... Bueno, la versión es... Chilichurri. Chilichurri, porque le vamos a poner picantito ahí en Argentina, casi no existe el picante, solo hay uno... Ah, sí, por favor diles, ¿cómo se llama ese ají o ese chile? Lleva una grosería, lleva una grosería el nombre y ya cumplí mi cuota de... ¿Cómo? Sería como, se llama ají mtapario. ¡Ándale! No lo puedo decir exacto como es, pero ají mtapario. Ese es un chilito chiquitito, rojo, muy picante, pero no es tan común, no se consume tanto. Aceite de oliva tenemos por aquí, esto sería el limón. Van a mezclar todo esto en un bowl. Acá tenemos laurel, las hojas de laurel. Ok. La van también. Ah, laurel picado, molido. Exacto, bueno, pues sí, mejor porque luego se va, se va... Yo les voy a recomendar, esto sí, esto será vinagre. Órale. Ok. Vinagre, esto es sal, no le voy a poner tanta sal, un poquita, un poquita, sal a gusto. ¿Qué? Sí les recomiendo cuando van a hacer el chimichurri que lo hagan la noche anterior o el día anterior. Claro. O con tiempo, porque cuanto más tiempo... Se más ceres. Sí, exacto. Es rico, ¿no? Todos los ingredientes se van contaminando uno del otro y enamorando y... Qué respostos. Termina muy bien. Y aquí tenemos orégano fresco, importantísimo. Aparte el orégano es muy sano para la salud, se los recomiendo. El orégano, buenísimo. Pato, ¿qué opinas de la que estés? Mira, me ponen... Ándale. Para que me vaya sintiendo como en casa, perfecto. Acá tenemos cebollín, me encanta, fan de la cebolla. Cebollín, puede ser cebolla picada también. En este caso vamos a echar cebollín. Y aquí tenemos chile de árbol. Aquí viene el toque, el picor. Vamos a echarle bastante, bastante. Ah, bueno. Así le puse. Esto es perejil y cilantro. Normalmente le pondría solo perejil. Ok. Pero como es a la mexicana le vamos a agregar el cilantro que es muy tradicional de estas tierras, la verdad. Aquí está mezclado ya perejil y cilantro. Y cilantro picadito, no tan fino o rustiquillo por ahí. Voy a echar bastante de esto. Esto le da una consistencia un poco más espesa. Oye, hermano, te volteé el chorizo. Excelente, excelente. Con la mano. ¿Qué pasó? Si andaba necesitando algo así. Al lado, Edgar, hombre, espérate. Porque me concentré en el chilichurri. Ahí está, muy bien. Yo soy tu asistente. Perfecto. Ahí está bien. Ahí te lo voy ahí acá mareando. Está excelente. Ok. A la vez vamos a sellar un poco el pan. Digo, al gusto. Si alguien lo quiere comer así como es. Oye, Pato, ¿te costó trabajo desprenderte de la cocina tradicional argentina acá en México? Fíjate que es curioso porque todo lo que como en Argentina lo puedo conseguir aquí. Lo hiciste acá. Sí, lo que extraño más es mi familia y amigos. Claro. Pero trato de ir una vez para allá. El apapacho, ¿no? Sí. Pero la comida, de entrada me enamoré de la comida mexicana desde que llegué y me gusta, sí como el picante moderado. Y ahora cuando me voy a Argentina me llevo latitas de chile chipotle. ¡Ah, madre! Eso me gusta. Eso. Me gusta mucho. Oye, este Pato. En el corazón te llevas algo de México. Sí, sí, sí. Pato. No, porque si no, no me sabe igual ya la comí. Una cosa que todos nuestros amigos argentinos que tenemos, bueno, tenemos muchos. Este, ya hay, ya hay mucho, mucha banda allá de la Argentina. Casi a todos lo que más les gusta son los sacos a Pastor. A ti, ¿qué es lo que, neta, 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 lo que más te gusta o te ha gustado? Uy. Este, este sí que, Marina, ya lo dejaste reposar. Exacto. Este ya está reposado. Vamos a probarlo, ¿no, Ingrid? Sí. Un platito, ¿no? A ver cómo queda. Mira, mira, no, ven para acá, mija, mira, ven para acá. Vamos a probarlo, sí, mira, ven, verás. Ah, ya sé cómo quieres probarlo. Ah, dale. Ahí te va, verás, vente, verás. A ver. Ahí te va. Vamos a ver. Chili, churri, primicia. Chili, churri. Primicia. Sí, mi queridísimo. Hay que patentarlo, ¿eh? No nos equivocamos. Cuchi, cuchi, ¿apuntaste todo? Ya está. A ver. Venga. Esta es la clásica en los restaurantes, aquí cuando llegas y todavía no llegó la comida y nada más traen el pan y ahí está el chimichurri y cómo vas. Buenísimo. Muy rico. Oye, ¿qué está bueno? ¿Se aguanta chile, muchacho, eh? ¿Se pica o no? ¿Pica o más o menos? Aguanta chile. Vamos a darle. Aguanta chile. Ahí está. Mira qué rico. Ahí está. Eso ya está. ¿Esta está ya? Esta está muy bonito, ¿eh? Este le damos un ratito más. Un poquitito más. Va a ser increíble. Pero, ¿ves? Lo bueno es que ahí se está haciendo, conserva la grasita adentro. Rico. Nada más al final un toquecito para que... Venga. Si el pan, como en este caso, lo permite, se pueden poner los dos ahí mismo. Si no hay aún. A ver. Ah, dale. Venga. Y ahora vamos a ponerle el chili. Chili, churri. Tiem. No, huele, huele. Vamos a que si quieren, mira, lo pueden ver. Ahí lo pueden ver, perfecto. Uf. Ah, goloso el muchacho. Sí, sí, hay que ponerle bien. Golosito el meme. Hay que ponerle bien. Y luego, a discreción en sus casas, a mí me gusta mucho, a veces también agregarle un poco de ensalada. Le pueden poner o lechuga, jitomate y cebolla fresca. Aquí está. O ponerle espinaca o arugula y jitomate. ¿Qué tal si lo llevamos para allá, para acá, para que te puedas... O sea, ¿esto sería como nuestro taco? ¿Qué? Exacto, exacto. Porque esto se come en la calle. El mejor choripán que van a probar en Argentina es en un estadio de fútbol. Ok. En la puerta del estadio hay como unas parrillas en la calle y la gente se forma ahí. Son los más ricos, la verdad. Son como los más tradicionales. Ahí o en la costanera, al lado del río. Pues ya, ya queremos, ¿verdad, Toñito? A probar. Le voy a echar un chorrito de aceite nada más a la lechuga. A la lechuga, aceite, ok. Un chorrito nada más. Y luego aquí nomás, jitomatito o este nomás así, con lechuguita y vámonos. Si tienen jitomate puede ser al gusto o sin nada, con el puro chimichurri o al gusto. Como en la costanera. Aquí está, así está. Ahí es con puro chimichurri. Así nomás. Pues ya está. Este sería el churri. Y reina de las damas, por favor. A ver. Dele, dele, dele. Venga. Venga. Aquí hay muchas. A la bruja, a la bruja le encantan los choripanes, ¿verdad? A la bruja le encantaría este choripán. Con chocolate y no sé cuántas cosas raras. Sí, exacto. Así va, hoy. Ay, chupa la pichón. Venga. ¿Qué onda? ¿Bien? Bien. Buenísimo, ¿eh? Pasamos la prueba. Grande, Patito. Ya no se hace el desafío de los bichos y el habanero. Sí, quédate, quédate un ratito. Eso sí, ¿eh? Oye, pues ya saben en sus casas qué fácil es. La verdad es muy fácil. Son ingredientes que tenemos prácticamente todos. Toñito, mira. Muy fácil y no es caro. Es algo que en el supermercado lo van a conseguir. Ya en casi todos los supers venden uno que dice chorizo argentino. Y ya es muy fácil, ¿no? Facilísimo. Oye, muchísimas gracias por esta receta, Pat. Un aplauso, chicos. Gracias. Gracias. Cocineros mexicanos. Gracias. 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 Gracias.